Estamos armando, como siempre lo hacemos ya hace 12 años, con mi familia. Todo esto es apolítico. Bueno, en los últimos tres años lo hicimos por la pandemia y todo eso. Y ahora, bueno, me nació, me fui de viaje, viste ese lugar. Y bueno, me pegó muchísimo la necesidad. La necesidad de los chicos, de la gente, en el lugar que viven. Escasez de agua, de ropa, de todo, el calzado. Bueno, me nació hacerlo. Bueno, hice un planteo a mi familia y decidimos hacerlo. Pero como es muy lejos, entonces necesitamos la colaboración. Estamos juntando ropa, calzado, usado, en buenas condiciones. Necesitamos más. Ayer recibimos la donación de dinero donde compramos 50 mil pesos de golosinas. Todo es transparente. Y nosotros ponemos el resto de lo que sea, el chocolate, los bollitos, las masitas, las bolsitas con sorpresa para los niños, con juguete. En lo que dé el dinero, juguete. Hacemos sorteos, llevamos payasos, castillos inflables. Lo que podemos llevar, globos. Siempre, viste, o sea, eso te llena el alma porque yo me acuerdo una de las primeras veces que hice una señora de 80 años en la precordillera de la Rioja. Me ha abrazado la señora y me dijo que era la primera vez que había visto un castillo inflable. Hermano, viste, estamos en el siglo XX y te llena eso. Nada, viste, siempre lo hacemos con mi familia, pero no está tan dura la mano y tanta necesidad que tiene la gente que queremos llevar de todo. Lo que sea ropa, calzado. Y necesitamos esa colaboración de agua. Agua porque vos vas en el camino y encontrás los montones de llamas con botellitas puestas que te ponen los niños de los puestos, del campo, para que vos les dejes agua, viste. Eso te parte el alma, viste. Así que, bueno, esto lo hacemos desde la familia. Siempre, nunca queremos un político cerca. Una sola vez me tocó que fue una concejal y le dije que se la tirara porque no, no, para mí no es eso, no lo hago políticamente. Y este año no lo oigo, como así, por el año electoral. No queremos que se confundan las cosas, pero me fui de viaje a descansar y llegué a ese lugar y, bueno, me pegó, viste, decidí hacerlo. Sergio, nos comentabas recién fuera del micrófono que vas visitando diferentes lugares y vas viendo las diferentes condiciones y en donde ves que hay más falta de recursos es ahí donde apuntás a llevar este tipo de ventas. Claro, claro, es lo que yo hago. Yo le llamo a una logística. Bueno, yo salgo a pasear con mi señora o con mi hija y con mi hija y visitamos. Vamos a tal pueblo, vamos a tal pueblo, hacemos contacto y el que esté interesado se contacta, nos pregunta, nos informa cuántos niños, cuántas nenas, cuántos varones, edades, todo, y vemos el interés. Y ahí vemos el interés y hacemos un sorteo, vemos quién se calienta más para que lo hagamos. Y, bueno, después, esa misma gente cuando vamos nos colabora. Obviamente nos esperan a veces con comida, nos colabora para repartir chocolate. Es una cosa muy linda que hay que vivirla. Siempre le dije yo a mis hijos de que solamente una persona que ha sufrido una necesidad sabe lo que se siente. Y, bueno, ahí estamos. Sergio, hacía referencia que esto es algo que lo organiza usted con su familia, desinteresadamente, fuera de lo que tiene que ver con lo político. La gente que vea la nota, que escuche esto, ¿cómo puede hacer para ponerse en contacto con usted para colaborar también en esta movida? Bueno, mi teléfono, mi número de teléfono, 3834-6084-69, o en el Facebook es sercaimarina. Se pueden contactar y, bueno, nosotros pasamos a retirarse. O sea, la idea va a ser dentro de la última semana de agosto o la primera semana de septiembre. Esa es la idea. O sea, más o menos una semana antes vamos a recolectar todo porque queremos armar todo en paquetitos, ponerle cinco o seis prendas de distintas edades para no tener que llevar una caja y empezar realmente en ese, entregar las bolsitas y nada, ¿viste? Que salga lo mejor, lo mejor que sea posible. O sea, siempre lo hicimos de esa manera. Nosotros vamos, empaquetamos todo, escribimos todo. Y lo único que tenemos que hacer es inflar los castillos y los globos y preparar el chocolate y después sacar las cajas y empezar a regalar. Si la idea, ojo, ¿no? No nos volvemos con nada. Si sobra, por ejemplo, muchas veces nos sobró este bollito, chocolate, leche. Se las dejamos para la de escuelita o por algún desayunador. Los regalos los mismos. Hay niños que se llevaron cuatro o cinco regalos porque hay muchos también que no van. Por la información que nos pasan, ponenle 150 y van 100 y se les repite los regalos. Volvemos secos. Esa es la idea. Lo que es de ellos es de ellos. Siempre. Sergio, muchísimas gracias y todos los éxitos en esta movida solidaria. Gracias a ustedes, gracias por la nota. Y bueno, esperemos que la gente nos colabore dentro de las posibilidades de cada uno. Con golosina, agua, juguito, ropa, calzado, lo que sea para llevar a esa gente que realmente la necesita, hermano. Eso es real. Los niños necesitan eso. Hay gente grande también que necesita. Pero es, ¿cómo te explico? Es jodido que vos veas que tengamos tanto lujo y nos quejemos y ellos no tengan agua. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!